¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia. Comenzamos una edición más de nuestro noticiero. Más de 50 coros de América homenajearon ayer, 14 de septiembre, a Mario Benedetti a 100 años de su nacimiento, el poeta Mario Benedetti. Uno de esos coros es el nuestro, el Grupo Coral de la Madrid, dirigido por Cristina Chiste, con quien vamos a dialogar de esta manera. Este, mirá, es un momento de mucha felicidad para todo el coro y creo que también para la comunidad, porque el coro, cuando hace algo, representa a la ciudad. Sí, este homenaje a Mario Benedetti realmente para nosotros fue una invitación hermosa que nos llegó de la mano del músico Alberto Fabero y del director de Kennedy, Raúl Fritsche. Ya lo habíamos contado, ¿te acordás? En una entrevista que me hiciste en el mes de agosto. Rápidamente te cuento, la invitación nos llegó en junio, trabajamos todo julio siempre por videollamada de WhatsApp, porque no nos podemos reunir como coro, y en el mes de agosto entregamos el video que nosotros debíamos mandar al coro Kennedy con el tema Te Quiero, que es aquella canción original que en el 74 hicieron Fabero y Benedetti, y para esta oportunidad Fabero la modifica, hace una regla, cuatro voces para coro, con acompañamiento de piano, que verán en el video, lo toca Fabero, que realmente es un músico muy amable, es muy simpático, es exquisito. Nosotros enviamos ese video, para hacerlo nos grabamos en forma individual, nosotros somos dos de los que cantan, más mi voz, porque en esta oportunidad yo, si bien hice de directora para armar el grupo, en el video estoy cantando, mandamos 13 videos a Buenos Aires, y mi hijo Juan Federico, que es editor, nos preparó lo que era el video madre. Lo enviamos al Kennedy, y el Kennedy en agosto lo mandó a España para que lo editara una editora que se llama Mary Curubeto, que recibió de los 51 coros los videos, y es lo que vimos ayer. Te digo, muchos pensaron que nosotros ya teníamos el video, y no fue así. Lo que nosotros tenemos es el video que preparamos nosotros, pero el estreno lo compartimos con todas las personas que ayer pudieron verlo a las 19.30 por YouTube. Realmente muy emocionante porque son tantas voces, tantos coreutas, mil o más, tantos directores, 45 directores, y gente con la que uno estuvo en contacto. Yo he tenido reuniones por Zoom con el maestro Fritsche y el maestro Fabero, y los directores de los coros, acordando los detalles de lo que iba a ser el estudio de la obra, desde lo musical y lo técnico. El trabajo de edición de esta señora Mary Curubeto ha sido realmente faraónico. Acá, te lo resumo en esto, acá realmente se demuestra que la música tiene que ver con la matemática, porque vos, una partitura de música tiene una métrica que vos debés respetar. Si vos respetas la métrica, y desde el punto de vista musical respetas la melodía, canten uno, cinco o diez, debe sonar patrón. La persona que lo edita es lo que ellos llaman la síncrona. En eso nosotros, con nuestro coro, bueno, fue marcado por su creadora, ¿no? Evelina. Evelina, cuando se creó el coro, hay una cosa que hay que respetar, y es lo que está escrito en la melodía, es lo que está escrito en la partitura. No puede ser que vos lo cambies. Si lo cambiás es porque la intención la tenés, es por hacer algún arreglo especial. Pero si no, hay que respetar lo que está escrito. Y a nosotros nos mandaron las cuatro partes, soprano, contralto, tenor y bajo, y la parte completa con piano, para que yo como directora tuviera la percepción de la obra completa. Y si uno estudia la métrica como va, debe salir. Yo te digo, esto es casi una intimidad, pero cuando le mandamos los 13 videos a Juan Federico, él me dijo, realmente mamá, los pude sincronizar muy bien con la base de piano, que era la métrica base, y después ir calzando cada voz. Porque lo que trabajamos como estudio fue la melodía, hacerla exacta. Porque si no, no, es imposible, maquinarte. Sí, el trabajo de edición es un trabajo muy profesional. Me gustaría decirte los coreutas que participaron. También participaron en Sopranos, Mónica Maquetrán, Virginia Crespo, María José Palacios, Marcela Catenazzi e Ailín Daray. En Contraltos, Adriana Bianchi, Gloria Díaz, Miriam Vallades y yo. En Tenores, Pablo Jaime, Claudio Ramírez, Ezequiel Gavio, y en bajo, Héctor Maquetrán. Y un saludo especial para las familias de los coreutas que apoyaron esto, porque cada uno trabajó desde su casa. Y antes de despedirnos, te digo, en medio de todo esto que nos es tan agradable, no puedo dejar escapar el momento. Y mandar un saludo enorme para toda la Madrid, y en especial para las personas que hoy tenemos afectadas por esta tremenda pandemia, y decirles que estamos todos en unidad y que juntos podremos seguir adelante. Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes solianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quieres porque sos, si te quieres porque sos, mi cómplice y todo. En la calle, en la calle, en la calle, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. 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 Amén. 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 Amén.